La Igualdad y el Respeto La Igualdad y el Respeto La Igualdad y el Respeto Si realizamos este ejercicio nos daremos cuenta de la problemática familiar que sufren muchos niños y niñas y recordar que la familia es la base fundamental de toda sociedad Amigos, hoy y siempre quiero exaltar el valor, el ejemplo y la entrega a sus ideales de una educadora que emuló el más grande ejemplo de amor a la humanidad al de nuestro Señor Jesucristo porque no hay quien más ame que aquel que da su vida por los demás Ella es la maestra Silvia Godoy Aquel día en que la ira se ensañó sobre una joven educadora parecía que todo terminaba ahí No fue así No terminó como un final funesto sino que sirvió como un llamado a la reflexión para la lucha de las presentes y futuras generaciones docentes por la unidad y la seguridad de todos He aquí mi planteamiento Nuestros educadores requieren al igual que los miembros de la comunidad educativa de un ambiente seguro para que exista paz y armonía valores fundamentales para el buen desarrollo del proceso educativo En el día de hoy que los ánimos caldean en diversas facetas de la Monteset Nacional la educación no es una excepción La honra, la honorabilidad y la integridad física de los educadores sigue mancillándose como por ejemplo el educador Arturo Adames quien fue quemado Rindela Moreno herida en el rostro Rubén Burgos y Edgardo Ríos asesinados y muchos otros más Parecieran eventos similares solo que cambian los actores que dramatizan una historia que es real No es ficticia amigos Las leyes y la implementación de las mismas distan kilómetros de la justicia La paz y la concordia más que conceptos los podemos definir como actitudes Son formas de vida que trascienden de los más mones ideales Nuestras aulas de clases hay que constituirlas en espacios para la educación de estos valores Pues los niños de hoy serán los hombres del mañana y requieren un equilibrio emocional mental y espiritual que nos harán personas de bien Público presente La paz no es estática Es un proceso en el cual todos los días de nuestra vida se va construyendo La concordia no es una situación que se dará cuando seamos adultos sino que ella se va identificando desde que tenemos uso de la razón Si queremos un mundo de paz y justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor Refuerza este argumento en Salmos 34.14 que dice Apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela Aunque la sociedad pierde ejemplos de constantes mensajes de violencia aún surge en la palestra el ejemplo decide a Rodoy porque los cuerpos mueren pero el alma y los pensamientos cobran vida en aquellos educadores que luchan para que exista una educación integral Un alumno les dice Maestros, no desmayen mantengan la unidad luchen por la implementación de la seguridad y protección en los centros educativos Nadie nos podrá apartar del amor de Dios Tampoco nadie nos podrá apartar del ser abnegado que cuida con amor a la paz y a la salud He dicho Muchas gracias